Bueno, y seguimos hablando del tema, porque en el día de hoy la presidenta Michelle Bachelet anunció el nombramiento de tres delegados para las emergencias en el Norte Grande y en Valparaíso. Esto tras el terremoto, como ustedes saben, de 8.2 en Tarapacá y también en la región de Arica y Parinacota, y también el incendio que afectó a los cerros de la ciudad Puerto. Esto en la entrevista que realizó a Radio Cooperativa fue donde la mandataria explicó las razones de esta decisión. Yo voy en un par de días más a nominar a un delegado presidencial en cada una de las tres regiones, porque es distinto Arica, Parinacota, Kikike y que Valparaíso. Probablemente mañana o el jueves, más tarde ya voy a estar dando los nombres de los tres, porque quiero entregar los tres nombres al mismo tiempo, que van a conformar equipos. ¿Por qué? Porque hoy día están trabajando el gobierno central con el gobierno regional y con los municipios, están las fuerzas armadas y todo. Pero sabemos cómo es la vida. Luego empiezan a surgir otros temas, empiezan a haber otras temáticas de otras zonas de la región, de las respectivas regiones. Y no queremos que se pierda el empuje, la fuerza, que nadie deje, digamos, de lado la situación de las personas. Bueno, y además la mandataria se refirió al proceso de reconstrucción en Valparaíso, el cual estará contenido en un plan maestro. Nosotros creemos que esto es una tremenda tragedia, pero si me permito usar la palabra y que nadie se ofenda por eso, también es una tremenda oportunidad para hacer las cosas bien. Uno sabe que Valparaíso y Viña son las dos ciudades que tienen la mayor alta concentración de campamentos. Campamentos que son ya como en el fondo son campamentos... Están institucionalizados. Sí, o sea, algunos son muy iniciales, pero hay muchos campamentos que ya tienen agua potable, que tienen alcantarillado, que tienen luz eléctrica, pero que algunos no todavía. Entonces, efectivamente ha ido un crecimiento de la ciudad de manera totalmente no planificada y regular. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a buscar en la mirada de la reconstrucción. ¿Cómo reconstruimos de una manera más ordenada? ¿Un plan maestro? Un plan maestro. Esa es la idea de poder realmente, llámese como se llama, de poder imaginar la ciudad de una manera adecuada, más digna. Por lo tanto, tenemos que trabajar con expertos para que la reconstrucción sea un proceso en que realmente nos hagamos cargo de todas estas cosas.